Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Amigos y amigas, bienvenidos sean a Desactualizando, el por arribita a las noticias de abajo, que están por abajo, por arribita. Le damos en Desactualizando, como debe ser, gracias a Credit Más Césped, Credit Más Césped, los expertos en arreglarte el crédito, repararte el crédito en Estados Unidos, porque allá, allá, allá no se compra con dinero, se compra con crédito. El crédito que te repara, Credit Más Césped, llama al 648-286000, 648-286000, Credit Más Césped, una empresa de Rafael Matos. No te pierdas hoy, seis de la tarde en Politiqueando RD, DJ Shakira, DJ Shakira, pronosticando quiénes, según él tiene datos, ganarán en los premios soberanos. Quienes ganan en los premios soberanos, los revela, según información que tiene DJ Shakira. Tiene una entrevista que usted va a gozar con DJ Shakira. Aquí está el hombre, el piqué del humor, aquí. Así, pero está, Cacha, Radio Don Cacha. Manolo, tú sabes que yo he sido un crítico la vida entera del lenguaje de los urbanos, por el asunto de las malas palabras. Yo jamás pensé que yo podía caer en eso. Hoy, ¿cómo hace? Esta mañana me encontré con un tigre que hace así, me dice, Cachará, conjúgame el verbo de inmicular en presente. Digo, RPM y no es revolución por minuto. Usted no podía, por lo menos, así una conjugación del primero, en primera persona. Pero ahí es que uno se mete el leo, pero en el primero, uno está en leo desde el primero. A ver, usted le tiraba, bueno, de inmicular, la primera persona. La primera persona, de luego, de inmicular. ¿Qué hace eso? Bueno, bueno, hay muchos, hay muchos comentaristas conjugándose. Cacho, esto, es cundido que estamos, Manolo. En la farra no hay muchos, coge. Yo pensaba que nada más, yo pensaba que nada más maquillaban a uno. Pero ahora fácilmente usted se siente entre medio de dos. Para que sepa. Y usted sabe piqueza. Hoy, ¿por qué usted no lo dice? Se queda callado. Ni que habli de la monta, candidata a la vicepresidencia. Ni que habli de la monta, candidata a la vicepresidencia por el partido, como es, generación de servidores de Carlos Peña. Ah, ¿y por qué no dice eso? Dígalo. ¿Usted cree que lo deje hablar? Ya voy siendo presidente. Mira, Manolo. La campaña es ella y él atrás. Ahí va a haber, ahí va a haber problemas. Mira, porque esa mujer se pone unos pantalones que no dudes tú, de que de ese pastor en cualquier momento. En la foto le pone un pantalón de ella. Un pantalón de ella. Pantalón amarillo. Pero ¿y qué tendencia es esta, Dios mío? Manolo, pero oye una cosa, porque es que por donde se mete uno se mete en todo. Hay cinco partidos con cinco mujeres, te dicen. Sí, bueno. Me dicen que nada más hay uno. Que rompió esa regla, me dicen. Que solo rompió la regla. ¿Era? La mayoría llevan de vice, de aspirante a la presidencia un hombre y a la vice una mujer. Pero digo que hubo uno que rompió la regla. Pero es, rompió, rompió la regla. Eso fue uno que llevó uno como por una semana y la semana se devolvió. ¿Por qué se ponía a llevar loco? Le dijo que, mira Manolo, después que yo vi de candidato en esta, en esta municipales. Después que yo vi dos candidatos, que uno se llamaba Ñemoleo y otro se voté. Y vio cualquier vaina puede pasar. Y ganó mi Kikima. ¿Ganó? Sí, ganaron varios, varios candidatos con los apodos más, más espectaculares del momento. Que este lado nada más perdió el de la Pasolita. Que así se me fue promovida el de la Pasolita. Lo apiaron. Lo apiaron. Lo apiaron. De un botazo que le dieron. Y yo con un voto. Le dieron un botazo y yo con un voto. Entonces Ramfi lleva un cobrador. ¿Qué va? Entonces Ramfi se lleva, como Ramfi no puede ser el candidato. Él pone como candidato al cobrador que había dicho que, oye, oye lo misterioso. El cobrador iba como candidato a la presidencia por su propio partido. Se le fue de su partido porque entiende que hay las apetencias personales. Y renunció en la mañana de su partido. Digo que renunció en la mañana de la candidatura presidencial por el partido que él iba. Hoy en la tarde está anunciado como candidato a la presidencia por el partido de Ramfi. Eso sí, que siendo Ramfi candidato a la vice, que no coma lo que le dé. No, 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 porque va a ser Neto Fadul. Ah, ok, ok, ok. El Neto Fadul, pero que no coma como quiera. Ah, pero espera, no, no, pero vas al presidente con tu mamá. Porque el Neto le va a decir, te mandó Ramfi. Ese viejo conchito te lo mandó Ramfi. Ay, Jesús. Mira, Ramfi te mandó ese desayunito ahí. Qué vaina esta. Hermano, increíble. Oye, la propuesta que hizo José Lalu, a ver si a usted le gusta, que se creen billetes de 5 mil pesos con la cara de José Francisco Peña Gómez. José Lalu tiene tiempo piropeando el PRM. El día menos pensado. Él amanece adentro diciendo de aquí no me saca nadie. Porque hizo una propuesta para pensarla, porque realmente es una buena opción. Aunque al dominicano no se le puede poner a llevar un millón de pesos en los bolsillos. Porque papeletas 5 mil, se mete un millón como que en los bolsillos. Es verdad. Entonces, entonces, oye, la cara de Peña Gómez. Que tienen que tener cuidado, porque tú hemos visto una foto de Peña Gómez. Le hacen la papeleto hoy mismo. Ahí en la 4 de agosto. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no vayan. Por ahí, por alrededor de la UA. Sí. Hay muchos dentro de copiados. No anda pa'l caray. No, pero copia el libro entero ahí, como si fuera original. Miren el paro. Por otra parte, el gobierno está promoviendo la producción de chivos en el país. Porque el país se está quedando flojo de chivos. Lo primero que tienen que hacer es dar un curso de chivo en el dominicano. ¿Cómo? Sí, hay que dar un curso. Un tutorial de chivo. Porque el dominicano no conoce bien la vida del chivo. Por ejemplo, hay que explicar lo que es el chivo, Bobo. ¿Cuál es el chivo, Bobo? El chivo, Bobo, uno que usa barba como Juan Ubiere, que es el patrón de la manada. Es el que lleva el garabato aquí, que es un pedazo, una horqueta de madera que se le pone para dos cosas. Primero, para que dirija la manada. Si él no se mete por ese hoyo, los que están atrás tampoco se meten. Ok, bien. Y la segunda opción del garabato es para que él mismo no se atienda. Ah, ¿cómo que él no se atiende? No, porque recuérdate, recuérdate que el chivo tiene la facultad. ¿El chivo se alcanza? A mecha de taladro. ¿Cómo? Yo no sabía que el chivo se alcanza. El chivo se pero bien. Y lo grande es que el chivo no mira para los lados para hacerte el amor ahí mismo. Con grito y meneo, las dos cosas. Bueno, yo conozco el chivo. Recuérdate que yo te dije a ti que un hermano de papá mató un chivo de una galleta ahí en aso. Y esa zona se llama ahí la galleta del chivo. Porque tú sabes que cuando el dominicano le pasa una vaina grande en una zona, se le pone ese nombre ahí. Ese pedazo ahí se llama la galleta del chivo. Entonces, hay que dar curso de chivo. Ok. Hay que saber que el chivo es andariego. Y que el chivo nació con el cuero dos números menos. ¿Cómo? El chivo nació con el cuero dos números menos. Ajá, ¿cómo así? Cuando el chivo lo desmontan, lo trae de cabeza con el mundo virado. Cuando lo desamarran y lo sueltan, él le tira la pata porque el cuero le queda. Le queda saltacharco el cuero. Al chivo. Entonces. Si, él tira la pata para que le alcance. Porque el cuero le queda saltacharco. Porque también hay otra cosa. Le queda tu bichito. Le queda tu bichito. Michael Johnson le queda, sí. Tú sabes que del sur lo traen en la defensa de atrás de la guagua. Sí, sí. Lo traen. Entonces, cada vez que un carro le frena cerca, él abre los ojos. Él abre los ojos. Y dice, yo voy aquí, yo voy aquí. Y el chofer lo ve. El chofer lo ve por un espejito que tiene la guagua de atrás. En el vídeo de atrás. Eso es para ver el chivo. ¿Me entiendes? Sí. Porque es bueno que sepan que aquí los espejos retrovisores. El propio de aquí. Tú no lo ves en otro país. Yo no he visto que te da cuenta. Que hay una guagua que viaja para Iguéi. Que es la que tiene golondrinos. ¿Qué? Sí. El otro tipo golondrino. Sí. Como una jaiva que quiere que la cargue. Escúchame, escúchame. Pero hay que dar un curso de chivo. Como debe ser. Bueno. Casualmente también descubrieron unos ladrones. Que se habían robado dos chivos vivos. Y los tenían en un carro. Pero al asiento de atrás. No en el baúl. Los dos chivos ahí en el asiento de atrás. Se han parado los chivos. ¿Tú sabes por qué lo descubrieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese animal, ese bruto. No sabe robar el chivo. Oh, ¿y cómo se robó el chivo? ¿Usted qué sabe? Se robó ese dos hembra o dos machos. Pero se robó una hembra y un varón. Entonces, los chivos, dentro del carrito. El chivo como la gallina que carreré antes de él. Él le mandó dentro del carrito. Un carrito mirache. De esos chiquiticos. Sí, sí. Lo hicieron chocar. El chivo, el chivo macho, siempre le pregunta a la hembra. ¿Te falta recarga? Ya ponétela aquí mismo. Entonces, los chivos serían. Y ella le dice que no. Y él le pone recarga. ¿Te pone recarga? A que no te falte. Oye, entonces. Por eso fue que lo descubrieron. Porque el chivo se le fajaba ahí. Ok. Asunto, entonces. El tipo chocó. ¿Tú viste el carrito chocó? Sí, sí. Pues se dieron cuenta los chivos haciendo bulle y eso. Sí. ¡Ay, papi! Dice, la chiva. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Aquí no, papi. ¡Ay, caramba! ¡Ay! Mi mamá me lo dijo. Que no me viera con nadie en la calle. Que ella no quería que nos vieran con la calle. Vamos a llegar a mi casa para presentarte. Bueno. Bueno, hermano, según estudios, los dominicanos ocupan el liderazgo mundial de bienestar mental. Y nosotros en bienestar mental estamos en primer lugar en el mundo. Estamos heavy de la mente. La mayoría de los dominicanos. Somos líderes. ¿Es verdad? Ella es que dominicano es el ser humano más feliz del planeta. El dominicano es el único que le tropea la mente. Es que la mujer le pegue el cuerno. La mujer no le pega el cuerno. Ella es el ser humano más feliz del mundo. Manolo, porque es que, oye, yo te voy a decir una cosa. No hay ese que gane 18 mil pesos que no se beba 14. Que yo no sé cómo diablo es que dominicano gana 18, gata 24 y no cae preso. Vaya, pero para nada. Entonces, nosotros somos... Porque la excusa es que ganas poco para beberse lo todo. Es como quiera no dan. Ok, pero no van a dar más si tú te lo bebes. Es que como quieras no dan. No, no. Y él se lo bebe. Oye, tú es que sale con dos mil pesos a completar los cuatro mil de pagar la pensión. Y regresa borracho. Te bebes o doy. Y tienes que buscar los cuatro. Regresa borracho. Y si los dos mil. Manolo, este país es muy feliz. Porque mira, eso no es leyenda urbana, eso que tú ves por ahí. De que cuando vinieron los gringos, de que de 12 a 12 no se peleaban porque había que comer. Otra vez en otro... Eso es así, eso es verdad. Eso no es leyenda urbana. Sí, sí. No se paraba la guerra porque había que comer. Sí, es verdad. En la revolución del 65. Y tan y vol. Y hacían así de lejos, tan y vol. Y los americanos entendían. En medio de los tiros. No, no. ¿Y para qué nace el mangú? Hombre bueno. Mangú. El pano se hizo... Se hizo el debate entre los aspirantes a senadores por el Distrito Nacional. O mal se comió a vinicito. Y vinicito la mamá. Vinicito la mamá hacía o defendía el PRM o le marchaba a Lionel. Y Omar le decía, pero yo estoy aquí. Porque él le va a tener a Cogumar y él no hablaba ni de Omar. Él lo decía. O le marchaba a Lionel o defendía el PRM. Manolo. El que le daba un jorrón a Pedro Martínez. Sí. En el próximo turno. Él lo marchaba. Y en el otro turno. Le daba un bolazo. En la octava cotilla de aquí. Que es la que más suena. Un slider ahí. Pan. Oye bien lo que te estoy diciendo. El que cometía el error. De darle un jorrón a Pedro Martínez. Le pesaba por los siglos de los siglos. Ese muchachito le pesó a ganarle a Bolo Vincho. ¿Y por qué? Manolo no va a pasar una semana cuando ya van a estar involucrados. Oye, si él no haya. ¿Cómo arredarlo? Él le va a ganar el papá. Se lo va a doblar en dos. Se lo va a pegar en la espalda. Para que se cuide. Consejo para que lo mal se cuide. No vea lo de él. No responda de él. Que algún. Te mandan una foto. No la abras. No la abras. Que involucrate. Por WhatsApp. Te mandan un link. Diciendo que te ganaste un iPhone. No lo abras. No la abras. Oye bien. Si te mandan una comida. No te la comes. No te la comes. No te mandan una encuesta. Y que es limpia. Que vea con cuánto. No lo abras. Es verdad. Y que hay ganaste. Chequea con cuánto tú estás arriba. No lo abras. No le dé a nadie. No le dé a manejar el carro tuyo a nadie. No, no, no. Manejalo tú. Si te duele la cabeza. En la madrugada. Ni a tu mujer le coge un calmante. No, préndeme la luz. Préndeme la luz. Yo no veo calmante en la oscuridad. Cuando vaya a practicar piano. ¿Qué practica piano? Usa un piano de pila. No lo conectes a la pared. No la coge. Manolo, la maldad. Oye, Manolo, la maldad. No tiene madre. Manolo, mira. Oye. Es verdad. Para discusión del play. Oye, la discusión del play. Cuando el tigreón te puede ganar allá. Porque un jorrón es un jorrón. Lo primero que te dice. Pero este reloj es mejor que el tuyo. Y ahí se van a los papás. Es verdad. Se le acaban los argumentos. Él mira a Pato lo lado. Él dice. Pero tu mamá vivía en Italia. Y no trabajaba. Y hizo una casa entre plantas. Tú sabrás lo que te quiero decir. Lo peor es cuando el lubricado se me perdió. Mira. Pero yo te voy a decir una cosa, Manolo. Sí. Eso es como el gago. Eso es como el gago. El gago va a colmar y dice. Dame una cos, 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 cos. Una cos, 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 cos. Coño, no me dé nada. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hermano, por último. Han desmantelado, hermano. Han desmantelado un centro de brujería. Primera vez que yo oigo que desmantelan un centro de brujería. Allá caja de muertos. Ahí se bailaba. Ahí tabaco de todo. Vela. Ahí se bañaba la gente con agua y ni viniera. Bueno, la suelta arrasa con todo. Vende pal, déjame el cheque. No me niego. Óyeme, de todas las aguas. Con brujería. Y no dudes tú. No dudes tú. De que eso viene de la vecina, de la vecina nación. Manolo, yo vi esta tarde el video más deprimente. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Barbecue abajo de una mata comiéndose un guineo. Oye, un hombre que va para el palacio, para la presidencia. Oye, con la mano marina que parece que trabajaba en una fotocopiadora. Porque tú es que trabajas en fotocopiadora, te lo hablo de otro y no. No. Abajo una mata comiéndose un guineo. Ay, Manolo. Yo sentí. Ay, Dios mío. Ay, pa. Ay, barbecue. Ay, barbecue. Ay, barbecue. Gracias por ver el video.